Este es el siglo XXI. De inmediato conversamos con Antonio Almonte, presidente de la Comisión Energética del Partido Revolucionario Dominicano. Antonio, el Conecta ha planteado la privatización del sector eléctrico en el país. ¿Cuál es su opinión en torno a este planteamiento? Yo pienso que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de hacer reformas significativas en el sector eléctrico. El sector eléctrico dominicano fue esencialmente privado hace unos años, porque las tres empresas distribuidoras fueron privatizadas en la capitalización del 99 y fracasó. El sector eléctrico tiene una presencia mayoritaria en lo que sea en generación el sector privado. El servicio eléctrico dominicano ha sido deficitario, ha sido fracaso, tanto en manos privadas como en manos del Estado. Lo que quiere decir que hablar de que como solución al problema la privatización del sector eléctrico es pensar que la fiebre te lazaba. Aquí hay un problema, por ejemplo, del tipo de inversión. Las empresas AES y Unión Fenosa, cuando dejaron quebrar las distribuidoras y las devolveron al Estado o las revendieron al Estado, fue porque se negaron a hacer inversiones. Porque para las distribuidoras ser exitosas, tener eficiencia, se requieren inversiones de cientos de millones de dólares durante muchos años que los empresarios privados no han estado en disposición de hacer. ¿Y usted sabe por qué tenemos la parálisis, si se quiere, en inversión en nueva generación? Simple y llanamente porque los empresarios privados, cuando miran, se dan cuenta que las distribuidoras pierden 40% de la energía. Y como las distribuidoras son las que le pagan a los generadores, entonces nadie quiere invertir en generación porque estaría perdiendo. Entonces, hay un problema de inversión sostenida en distribución que los inversionistas privados no quieren hacer porque la inversión en distribución es una inversión en activos hundidos. Cuando digo hundido, quiere decir, cuando usted invierte en redes, esas redes nada más sirven para distribución eléctrica. Igual que los postes, los transformadores, las estafetas, toda la inversión que hay que hacer durante muchos años y después la interacción con el público, que en la República Dominicana es en gran medida gente pobre que vive en barrios y en lugares de muchas dificultades. Desde esa perspectiva, la privatización del sector eléctrico no será la solución. A menos que no haya un acuerdo del Estado con los empresarios privados, los partidos políticos, a los fines de aplicar medidas de regulación fuerte, medidas de un programa de inversión sostenida para elevar la capacidad operativa de las distribuidoras y también para garantizar inversión en generación en condiciones adecuadas para la finanza del Estado. Yo pienso que hablar de privatización como panacea es un error. Nosotros hemos pagado muy caro la improvisación que hizo el gobierno de Leonel Fernández con la capitalización del sector eléctrico en el 99 y podemos volver a improvisar creyendo que la fiore está en la sábana. No es un problema de quién es el propietario, es un problema de cómo se organiza y se regula el sistema eléctrico que puede funcionar muy bien siendo estatal o siendo privado si existen esas reglas claras. Finalmente, yo quiero decir a ese respecto que la experiencia internacional dice que el mercado eléctrico, que la industria eléctrica es un mercado y es una industria muy diferente a los otros mercados de la economía. A veces los empresarios creen que privatizar la electricidad es como privatizar la cementera o la molina dominicana o el CEA. No, el servicio eléctrico es un servicio sistémico, es un servicio público domiciliario, tiene vocación de monopolio y por consiguiente abordar la problemática eléctrica es totalmente diferente a privatizar cualquier otro tipo de sector económico del mercado. Por otro lado, dices eso, Manoncini, que para el 2014 se van a eliminar los zapagones. ¿Eso es cierto? ¿Es posible? Bueno, él debió decirle a la sociedad cómo es que lo va a lograr. En el 2014 estamos a dos años. El gobierno del PLD, antes del 96, dijo que en seis meses, los PLDistas, los intermito que le monta. Después, Leonel Fernández, en el año 99, cuando hizo la capitalización, dijo que todo el dinero de subsidios se iba a dedicar a educación y salud y llevamos por mil millones de subsidios. Desde que llegó la mes segura, estuvo ofreciendo instalación de plantas aga y a carbón, nunca llegaron. Manoncini ya tiene dos años y pico, tres ahí, y ha estado ofreciendo también instalación de nuevas plantas. No han llegado nuevas plantas. Licitaciones sí, anuncios sí, amenazas sí, pero las pérdidas siguen estando alrededor del 40% y la generación, no hay inversión que llegue a generación. De manera que, aunque a él no le gusta hablar de política, eso es politiquería. O sea, lo que está haciendo es campaña política. Pero yo no veo los fundamentos para que pueda nadie hablar en este país, que en dos años se acabaran los apagones. Gracias. Antonio Almonte, presidente de la Comisión de Energía del PRD, ha establecido que la privatización al sector eléctrico no sería la solución a este sistema. Para el siglo XXI, José Torres. Gracias. Gracias.